¿Qué te pasa? ¿Allí? Mira, mira, mira que tiene papi. Ahí, no se tira. Está prendiendo tú muy rápido, de tu mano. ¿Eh? Oye, cógelo. Cógelo ahora mismo. Cógelo. Aquí. Venga. Oye. Oye, coge eso. Uy, el nene que está llorando. Mira qué cotilla es. ¿Dónde va, María? Coge eso. Venga, coge el chaquetón, cariño. Cógelo, cógelo. Dámelo. Dámelo. ¿No? Oye. María. Buen día. Como uno tiene el chaquetón, mera. Mira, cartita, mira cartita. Cartita se ha caído. Venga, tira. Levanta. Tira. Bien. Bien. Yo soy inteligente, además. Va con la espada. eso no fue hasta luego adiós se ha ido adiós como dicen María adiós sin vergüenza no lo vayas a tirar no María no se tira venga cógelo cógelo bueno familia por como habéis visto al final hoy nos hemos levantado y hemos tenido que irnos a urgencias porque María continúa exactamente con el mismo es más he tenido que ponerme la mochila porque nada más que quiere mamitis y mamitis estamos un tontorronas y entonces pues aquí estamos de todas maneras nos han dicho que bueno que no nos preocupemos porque María lo único que le ha pasado que a través del virus es este que que le cogió en la barriguilla que era un virus de 24 horas y que no iba a pasar más de 24-48 horas y lo iba a eliminar por la misma diarrea pues lo iba a eliminar pues resulta que le ha afectado un poquito a lo que es las paredes del intestino y que están un poquito dañadas y entonces pues ahora mismo ha desarrollado una intolerancia a la lactosa temporal ¿vale? no es ahora mismo simplemente tenemos que ya 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 mi niña ya ¿quiere el chupe? ¿chupe? de momento pues eso es temporal vamos a eliminar la lactosa incluso la leche de mami pues mami tiene que cuidarse un poquito también el tema de la alimentación para no transmitirle mucha lactosa y nada os dejo de momento voy a intentar ver si se tranquiliza un poquito y consigo que se calme y duermo un ratito y ahora sigo contando pero bueno de momento solamente es eso no tiene nada de medicina ni ningún tipo de tratamiento extra venga arriba vamos venga a casa venga vamos maría vamos para afuera maría por aquí cuidado cariño eso tiene que dar la vuelta así muy bien pues nada familia acabamos de ir a recoger a Emma porque Emma esta mañana se ha ido a la guardia porque no quería llevarla a urgencia que llevarla a esos sitios nunca es agradable ni bueno no pasa nada tíralo cariño y es que venía comiéndose el sándwich que esta mañana no se ha comido en la guardia porque como había desayunado aquí ya no le apetecía comerse el sándwich así que ahora cuando la he recogido he dicho mamá quiero el sándwich y se la ha comido dejaba un trocito y digo mira ya eso para tirarlo y nada aquí estamos pensamos que voy a recoger un poquito la casa porque esta mañana no hemos hecho nada en casa y vamos a recoger porque bueno María al final como habéis visto se ha animado está bastante mejor y lo que vamos a hacer es ir a un pueblo de aquí cerquita a ver un mercado medieval que hay con Belén y bueno hay un pasacalle también y eso y bueno como Emma tenía muchísimas ganas de ir a verlo nos hemos animado y le hemos dicho a una de las mamis que sí que nos apuntamos y vamos a dar una vueltecilla y bueno y así pues os enseñamos algo distinto a ver si salimos ya de los blogs más de virus y virus y virus y empezamos con blogs más navideños un poquito más originales y más chulis ¿Dónde vamos Emma? A ver Belén con Sergio A ver Belén con Sergio qué bien ¿no? ahora vamos a verlo ¿no? ¿Dónde está Belén mami? no sé y mi niña qué guapa está María mamá ahora salió ¿dónde está la luna? sí qué bien ¿no? ¿dónde está la luna? ya se va ¿ya se va? sí va se va por la uve porque se va alcanza corre que nos está esperando Sergio corre vamos de la uve ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira, los recién pagó. Vaya a ver a los niños, si son buenos o malos.